¿Qué tal queridos estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagoa? Esta vez vamos a continuar estudiando uno de los documentos más recientes del Magisterio de la Iglesia firmado en el 2016 por el Papa Francisco que como les he dicho en la presentación se trata fundamentalmente del resultado de dos sínodos un sínodo extraordinario y un sínodo ordinario sobre la familia como resultado de esas reflexiones llevadas en dos años seguidos aparece en el 2016 este documento que se llama Amoris Laetitia el amor o la alegría del amor de la familia vamos a tratar de adentrarnos entonces a partir de hoy en el estudio de cada uno de los capítulos de los nueve capítulos que se nos presentan en el documento el primero como lo vamos a mirar desde hoy mismo está a la luz de la palabra del Señor el segundo un análisis y una rápida visión de la realidad como la Iglesia lo contempla en el mundo de hoy con sus desafíos, sus crisis, sus cuestionamientos el tercero, el sentido que Jesús le da a la familia a partir del tercero, es decir, cuarto y quinto se van a centrar especialmente en el tema de la enseñanza de la Iglesia con respecto a la familia el magisterio, la doctrina de la Iglesia sobre la familia aunque el mundo de hoy lo rechace pero qué es lo que la Iglesia enseña y qué es lo que un creyente debe saber debe conocer y debe fundamentar respecto a su fe de la familia estaba hablando del capítulo cuarto y del capítulo quinto a partir del capítulo sexto hasta el noveno la Iglesia se va a ocupar en este documento de presentar respuestas a la situación pastoral que está viviendo digámoslo claramente, sexto, séptimo y octavo le va a dedicar estos tres capítulos a la problemática que se está presentando con respecto a la familia dando algunas luces de qué hacer con la familia y cómo tratar esta problemática y el capítulo noveno, el último estará centrado en la espiritualidad de la familia un bello capítulo que ojalá al final después de haber hecho todo este recorrido posibiliten cada uno de ustedes queridos estudiantes un acercamiento y una claridad sobre lo que Dios quiere de la familia hoy los quiero animar entonces a tomar el capítulo primero este capítulo primero a partir del número ocho se va a ocupar de un tema que aparece en la Sagrada Escritura y que recoge fundamentalmente un texto que hemos recitado con mucha frecuencia dichoso el que teme al Señor y ese texto dichoso el que teme al Señor está en el número ocho es el texto bíblico que va a iluminar es decir a la luz de la palabra se va a leer qué significa tú y tu esposa como una vid fecunda como una parra fecunda los hijos como brotes de olivo que alrededor de la mesa se constituyen en la alegría y la esperanza de la familia ciertamente que la familia es un sendero como lo leemos en el Salmo de sufrimiento y de sangre pero al mismo tiempo así es la familia también es fruto de la fatiga de las manos pero es el regocijo y la ternura del abrazo estos bellos números los vamos entonces a estudiar en este capítulo que arranca desde el numeral ocho de esta exhortación apostólica presentada por el Papa Francisco como ruta en este quehacer de la vida familiar de la iglesia ojalá lo estudiemos esta semana con mucho empeño